Señor Nacho Damonte, buen día otra vez. ¿Por dónde andás? Sí, Antonio. Sí, estamos acá en Villa Santa Rita. Sí, estamos en Tres Arroyos y Concordia. Imaginate, Antonio, con estas temperaturas, con el clima que vive el país, con el momento del verano, estar ocho días sin luz. Bueno, casi nueve, ¿no? Hoy se están cumpliendo nueve días sin luz. Acá arranca el corte en Tres Arroyos y Concordia. Sigue durante varias manzanas. Hay una manzana que tiene luz, hay otra que no tiene luz. En este momento se está trabajando una cuadrilla de uno de los servicios tercerizados desde el sur que se dedica a parchear, Antonio, a poner parches. Porque el problema acá es verdaderamente un problema de inversión. Nos lo cuentan los vecinos, que incluso las cuadrillas muchas veces le dicen nosotros podemos darte luz temporalmente, pero para darte a vos, seguramente le saquemos a la manzana siguiente. Y esto se debe al no cambio de cables, a la baja inversión que hubo en este barrio. Vienen a hacer parches, básicamente, nada más. Sí, sí, te lo admiten los mismos operarios. O cuando uno habla con las empresas, mismo con Edesur o con cualquiera de las empresas eléctricas, te cuentan eso, que sin inversiones es muy difícil tratar de que se solucione la situación y por eso terminan poniendo parches. Estamos con Bárbara. Bárbara es vecina, bueno, muy amablemente. Hay muchos vecinos que se acercan, nos cuentan lo que les está pasando, pero no tienen ganas de salir en cámara porque vienen de ocho días sin luz, están sin bañarse, están cansados. Bárbara está trabajando y accede a contarnos un poco lo que es vivir sin luz ocho días. Buen día, ¿qué tal? Sí, yo estaba trabajando, pero la verdad es que me quise acercar porque hoy a la tarde hace nueve días que estamos sin luz. Tenemos gente grande, criaturas, más allá de que todos necesitamos agua, luz. O sea, sin luz no tenemos agua. No podemos hacer necesidades, bañarnos. 40 grados de calor, o sea, es una terrible... Me contabas de tu nena, que te pregunta, ma, hay la luz, quiere usar el celular. O sea, no puede ir a la colonia porque no puede dormir. O sea, 40 grados de calor y no tenemos agua, luz, nada. Nueve días, o sea, la cantidad de los vecinos que se nos pierde toda la mercadería que tenemos porque no todos cuentan con familia o vecinos que no puedan dejar las cosas en el freezer, lo que sea. O sea, es terrible. No se puede vivir así. Nueve días, si vos me decís un día, doce horas, nueve días que estamos sin luz, sin agua, sin nada, es terrible. Cuando vos hablas con Edesur, porque es Edesur, cuando te pones en contacto, ¿qué te dicen? Sí, que vuelve a las 3 de la tarde, al otro día te dicen que vuelvan a las 5 de la tarde, a las 12 de la noche, a la 1, nunca. Así te pastean todos los días, te mienten, porque no puede ser que hace 9 días que todos los días nos dicen que en 6 horas vuelve. Cuando uno trabaja todos los días y paga todos los servicios al día, y no puede ser que... Así no se puede vivir. Te está escuchando Antonio Laje. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, te iba a decir buen día, pero no puedo creer lo de los 9 días. No. De haber, te creo, porque hemos hablado con muchos vecinos, porque además de repente te dan 2 horas o 3 horas, tenés luz, vas, haces compras. Sí, nos volvió 6 horas la luz. Se te vuelve a cortar y perdiste otra vez todo. Ahora, 9 días. Exactamente. Plena ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Hoy a la tarde van a ser 9 días que estamos sin luz. Es desesperante, caótico cuando uno, y creo que todos, trabajamos, pagamos todo el día, hacemos todo y no solo eso. Se nos han dañado artefactos personales de cada uno de los vecinos y también artefactos y nos han quemado las bombas del edificio. O sea, aunque nos vuelva a la luz, tenemos que hacer un montón de arreglos por los daños que nos hicieron. Es terrible. Uno quizás se lo pueda aguantar, pero ya 9 días es un montón. ¿Cómo le explicamos a las criaturas, a la gente mayor? No tenemos ni para hidratarnos porque no... No, pero es que no hay... No hace falta ni que nos cuente. Pedimos ayuda, por favor, es una emergencia. Es pensar 9 días sin luz en plena ciudad de Buenos Aires, cuando además, más allá de la lluvia de ayer, no ha venido lloviendo en estos días, han tenido tiempo de arreglar las cosas. No me vengas a contar lo de las temperaturas extremas porque no es excusa ya a esta altura. En 2024 llegó el señor Novarecio. 2024, 9 días sin luz en la ciudad de Buenos Aires, es vergonzoso. ¿Esto es Ede Sur, tu zona? Es Ede Sur, estamos en Villa Santa Rita. Sí. Es terrible. La gente no quiere salir porque le da vergüenza, está cansada, es gente grande, pero no se puede así. Son 9 días, es un montón. Y no es que entre esos 9 días hubo 3 días que tuvimos luz. No. 9 días seguidos sin luz. Entonces, si se te quema, por ejemplo, ahí me están contando, una de las casas de la zona también, bombas quemadas, 300 mil pesos se le arregla la bomba. Exactamente. ¿Qué haces? En nuestro edificio se quemaron las dos bombas de agua. Más allá de eso hay que comprar un montón de elementos en ferreterías, donde sea, pagarles a plomeros, electricistas. Nosotros, en nuestro caso, nos compramos un aire en diciembre, que todavía el cual no lo pudimos disfrutar, y nos salió todos nuestros ahorros. Medio millón de pesos mínimo con instalación. Eso es medio, es el doble de lo que nos salió, que eran todos nuestros ahorros, y las 6 horas que volvió estamos dudando en que se nos haya roto. O sea, por eso es la indignación y la tristeza que tenemos. Ahora, mirá, Antonio, esto es la puerta de una casa, de uno de los vecinos que, bueno, son dos o tres casas, que ya la tienen abierta así, por lo menos para que entre un poco de aire, porque el calor es infernal, la humedad y la pesadez. Sí, no corre aire. Fueron unos días terribles de los cuales no corrieran una gota de aire. Por ejemplo, ellos tienen un generador, pero no, no nos podemos bañar. Y como te decía, quizás los adultos un poco lo aguantamos, pero cómo se lo explicas a las criaturas, a la gente mayor de edad, es terrible. Cuando lo, te vuelvo a repetir, uno trabaja incansablemente y paga todos los servicios al día. No hay explicación para 9 días estar sin luz. No, no, a ver, no hay explicación para... Perdón que me puse mal, pero... No, pero está bien. No hay otra forma de ponerse estando 8 o 9 días sin luz en plena ciudad de Buenos Aires, donde no hay ninguna explicación posible, no te podés bañar, no podés cargar un celular, no podés hacer ninguna vida medianamente normal, nada más con temperatura alta. Después de que capaz trabajás 10 horas, sí, trabajás 10 horas, te vas a las 6 de la mañana de tu casa, volvés a las 6 de la tarde y ni siquiera podés lavarte las manos. Contame, ¿y cómo lo vas llevando? ¿Te mudaste? ¿Fuiste a la casa de tus padres? ¿Cómo estás haciendo? Un poco, sí, voy un rato a lo de mis suegros, un rato a lo de mi cuñada, ayer nos fuimos un rato a lo de la mía, pero uno tiene su casa y necesitas estar en tu casa. Estamos todos los días con las criaturas volviendo a las 12 de la noche. Pobrecitos que, o sea, les cambiás todo el ritmo de horarios, ellos van a la colonia. Estamos todos los días volviendo 12, 1, con la esperanza de que haya luz y no. Y dentro de unas horitas nos levantamos para seguir la rutina. Y después lo que pasa, vos estás sin luz durante 9 medias, no tuviste ningún momento de luz, por lo que contabas. No, sí, lo que contaba recién es que un día hubo 6 horas y ahí nos dimos cuenta con una tristeza terrible que el aire acondicionado nuevo, que todavía no lo pudimos disfrutar, no nos funciona. Ah, no prendió directamente. No. Esto es lo que nos contaban muchos vecinos de ahí también, es que ya además estás con miedo, porque te vuelve 4 horas o 5 horas después de 3 días, no sabés si prender los artefactos, no prenderlos, hacer las compras, no hacerlas, porque te vuelven a cortar al toque. Sí, exactamente. Y aparte hay momentos que no estamos y hay baja de tensión o lo que sea y se rompen los artefactos, lo que uno está años y años ahorrando para poder comprarse. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Les agradezco por... Por favor, muchas gracias. Nacho, muchas gracias también. Gracias, Bárbara. Muchas gracias. Sí, Antonio, último comentario. Porque aprovechan los delincuentes en el medio de la noche, no hay luz en el barrio, ¿sabés qué hicieron? Se robaron todos los medidores de Tres Arroyos, la calle donde arrancamos esta crónica, todos los medidores de agua. A una vecina no se lo pudieron robar porque le habían puesto un medidor nuevo que no era de cobre, entonces no se lo pudieron robar, pero vio por las cámaras de seguridad cómo se lo intentaron robar. O sea que también eso, ¿no? La delincuencia aprovecha que un barrio está sin luz y le roban los medidores de agua. Ya volvemos, Nacho. Muchas gracias. De paso, digo mensaje. Hasta luego. Traten de invertir un poco, los señores de Surpo, y ya que no le pagan a Camesa, traten de invertir un poco el dinero. Así, por ejemplo, mejor en las redes. Es una nueve días sin luz en plena ciudad de Buenos Aires. Es vergonzoso. Es vergonzoso.